Inés Sastre cumple hoy 39 años. Modelo y actriz de cine, lleva 27 años siendo una figura pública, desde que empezó su carrera profesional siendo todavía una niña. Ahora la top en la barrera de los 40 se sincera sobre su vida personal en una entrevista a Vanity Fair desde su residencia en París con un divorcio a sus espaldas y un hijo de 6 años. Sastre asegura que ahora está preparada para volver a la escena pública y al cine, aunque no deja nunca de lado su papel de madre, el principal papel de su vida. Eso sí, asegura que es difícil criar a un hijo en una familia monoparental, a pesar de que ella mantiene una buena relación con su ex. Sin embargo, confiesa que hubiera preferido educar a Diego en pareja, pero su divorcio no se lo permitió. Por primera vez habla de los motivos del fracaso de su matrimonio con el empresario italiano Alex Corrías. A veces el nacimiento de un niño supera las expectativas de uno. Los hijos unen y desunen, revela la actriz. Y ahora Inés tiene abierto su corazón, aunque dice no saber las cualidades que busca en una pareja de algunas pistas sobre el hombre que quiere encontrar. Y es un hombre que le lleve con un poco de mano izquierda.